Iñaki Aniz anunciaba oficialmente su marcha como primer entrenador del club Villa de Aranda cuando finalice esta temporada haciendo público el comunicado que remitía el club deportivo en el que ponía de manifiesto su decisión agradeciendo la oportunidad que le han brindado durante estos dos últimos años de entrenar a un equipo que compite en la división de plata frente al que mostraba su disposición. Especialmente se refería a los jugadores, cuerpos técnicos y a la afición arandina a la que calificaba como excepcional. Asimismo aseguraba haber recibido una inmejorable acogida personal y deportiva durante este bonito ciclo al frente del equipo. Aniz entiende que ahora es el mejor momento para realizar este anuncio. Sí hombre yo creo que era un momento bueno, nunca sabes que momento va a ser el mejor porque siempre, claro, todas las semanas te juegas mucho pero yo creo que este era de aquí al final un momento aceptablemente bueno con los 22 puntos y que creo que la estabilidad del club en este momento pues se iba a ver lo menos afectada posible y por eso lo he hecho ahora. La idea de Iñaki Aniz es volver a Extremadura, tierra que abandonó por una excedencia de cinco años que caduca este mes de septiembre aunque no tiene garantías de volver a su puesto a la universidad y se muestra abierto a cualquier oferta. Lo que sí ha querido dejar claro hasta en chino es que no ha recibido llamadas de otros clubes ni ha mantenido reuniones y que quien afirma lo contrario está mintiendo. Bueno que aprovecho para decir que a mí desde luego no me ha llamado nadie y lo corroboro, ni el Ademar, ni el San Antonio, ni el Benfica y que esto es así, o sea, y que desde luego ni me he reunido con nadie ni me voy a reunir, ni cosa. Son 20 segundos. A fin de cuentas, quiero decir, si cogemos un traductor de estos de Google quiero decir, pues es que no me ha llamado nadie, que no me ha reunido con nadie que no me voy a reunir con nadie y que si alguien dice, pues lo tendrá que demostrar aparte de que habrá mentido, o sea que esto es así, si queréis me subo encima de la mesa y lo digo más alto.